a lo que ellos presuponen, porque hay que decir que ellos, bajo lo que nosotros sabemos siempre, tienen unos resultados perfilados, pero si de repente, vamos a decirlo así, Vox tiene, salta la máquina, salta el casino, salta la banca, tendrán que reprogramarlo. Y para eso sirve el apagón. El apagón es, de repente, está habiendo unos resultados y fíjense ustedes mañana en lo que les estoy diciendo. Si de repente los resultados son, bueno, beneficiosos para Vox y se para la máquina, entonces ha habido un pucherazo seguro. O sea, ya podemos estar seguros de que ha habido pucherazos. Porque eso no sucede por casualidad. Y si quieren que parezca que suceda por casualidad, es gracias a esas noticias que usted ha comentado. No sé si me entiende. O sea, están preparando a la gente para que si algo extraño suceda, bueno, no, es que ya ha pasado la cana de ser el otro día. Es algo dentro de lo normal. Están los rusos. Culpa de los rusos. Claro, exactamente. De los terribles rusos. Sí, no, bueno, yo creo que, en fin, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Yo quiero creer que, insisto.